¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Toma. 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 ¡No! ¡No! ¡Abi! 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 ¿Qué hacemos cuando lo encontramos? Primero veamos cómo entrar. ¡Ay, Dios mío! ¿Me sigues, Lev? Sí. Ok. Toma la escalera. ¿Listo? No? Ag Vincent. … … Muy bien. Guarda silencio. ¿Qué es lo que está sucediendo allá? Son de Lía. Cuidado, no te alejes. Maldito Chessy. ¿Crees que no sé cómo no sea el oro? Pues ya lo verás, imbécil. Le encantará. Manos arriba. Aléjate de esa mierda. ¡Que te alejes! Cometes un grave error. No te des la vuelta. Sigue apuntándole. Al suelo. ¿Me matarás como una cobarde? Miserables. ¡Arriba! ¡Manos arriba o le disparo a él! ¡No lo hagas, Eli! ¡Vete de aquí! ¡Levántate! ¡Ahora! ¡No lo hagas! ¡Cierra la boca! ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Arriba! Suelta el arma. ¡Suelta el arma! ¡Mierda! No, no. Sé por qué mataste a Joel. Hizo lo que hizo para salvarme. Es mi culpa que no haya cura. Es a mí a quien quieres. Solo déjalo ir. Mataste a mis amigos. Les perdonamos la vida. ¡Y hacen esto! ¡Espera! ¡Aléjate! ¡Tomi! ¡Vamos! ¡No! Quédate aquí. Vigila que no se vaya. ¡Ni pienses en huir! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Te encontré! ¡AAAAH! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pedazo de mierda! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ahí está! 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 No hubo nada que ver. Está embarazada. Bien. Abby. No permitas que vuelva a verte. Vamos. No permitas que vuelva a verte desde la noche en la noche. Demães Slaya. Supongo que es verdadero. Ven, Espino. Lo de Sonido de nuestro Hola, bebé. ¿Qué pasa? Ah, te tengo. Sí, está bien. Todo bien. Te gustan estos chicos, ¿eh? Tienen el cabello raro. ¿Dina? Estoy en la cocina. Oh, ¿qué tal, pequeños duendes? ¿Un poco de música? Ah, quieres bailar, ¿verdad? Muy bien. ¡Oh, claro que sí! Amo esta canción. Tu mamá es fácil de complacer. Estoy contigo. No aspiro muy alto. Mira esos movimientos. ¿Estos? Sí. Oh, mira cómo baila mamá. Oh, vaya. Hola. ¿Está teniendo un efecto en mí? Eres rara. Lo sé. Ok. Ok, me estás distrayendo. Lo sé. Bueno, ya. Vete. Bueno. Ah, creo que dejé a Oli afuera. ¿Te molestaría dejarlo entrar? Sí, claro. ¿Quieres aire fresco? Oye, vamos a ponerte aquí. Listo. Ahora es oficial. Hey, Oli. ¿Qué haces aquí afuera? Agárrate, bebé. Sí, eso es. Muy lindo, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué? Te enseñaré a tocar la guitarra. Cuando te crezcan las manos. Y no te hagas caca en los pantalones. Está bien. Todos lo hacen. Bien, pataditas. Veamos en qué está mamá. Voy a colgar la ropa que la ve. Mi espalda. ¿Puedes con eso? Sí. Sí, tranquila. ¿Crees que necesite su chaqueta? No. Está bien. ¿Más? Puedes pedirme que pare. Debería parar. Ok. Basta. En serio. ¿Quieres tocarlo? A ver. Ahora sí. Adelante. Oh, oh, oh. Suave, suave, suave. Muy bien. Eso es. Sí. Hola. Hola. Dámelo. ¿Mete las ovejas al granero? Yo me encargo. Puedo hacerlo. ¿Sí? Sí. Quiero que descanses. Bien. Aquí. Vamos. Hora de entrar. No tardes mucho afuera. Tengo que bañarlo. Shh. Soy la maestra del pastoreo. Escuchen, ovejas. La cena está en el granero, así que vamos. Nieves. Hora del granero. Daisy, entra aquí. Vaya. Son muchas ovejas. ¿Cuántas crees que sean? Contemos. Una, dos. Mejor paro porque me está dando sueño. Eugenia. Oye, oye. Adentro, adentro. Stop. Muévete o te quedas. Definitivamente tenemos demasiadas ovejas. ¿Te parece si nos comemos algunas? ¿Bocadillo? ¿Ya estás bien calientito? Solo unos cuantos. Un chistecito. ¿Cuáles son los animales más dormilones? Las ovejas. Cuando seas mayor, vas a apreciar de verdad estos chistes. Bueno, chicas, hasta mañana. Oye, ¿cómo saliste? ¿Cómo saliste? ¿Qué? 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 Vamos, pequeñita. ¿Qué? ¿Qué quieres comer? ¿Qué? ¿Qué? A ver. No, no. ¡Jone! ¡Joan! ¡No! 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 ¡Eli! 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 ¡Mírame! ¡Está bien! ¡Estás en casa! ¡Estás en casa! ¡Respira, respira! ¡No puedo! ¡No puedo! Ok, voy a tomarlo, ¿sí? Ven. Ven, pequeño. Ven. Lo siento. No sé, no sé qué. Solo me tía. Está bien. Está bien. Sí, está bien. Está bien. Oye. Oh, vaya. Está bien. Hace tiempo no teníamos tanta emoción, ¿eh? No sé. Si. No lo sé. Lez, Arista. El día y... El día porque no era por favor, Ok. Ok. Oye, tú. ¿Con quién estás? Hola. ¿Dónde estabas? Casando. Tardé más de lo que pensé. ¿Quién es? Solo entra. Oye, qué buen agarre tienes. Hola, Tommy. Ahí estás. A ver, dámelo. Ven, pequeño. ¡Oh, Dios! Lo tengo, lo tengo. Hola. Hola. Me alegra verte. A mí igual. Subió de peso. Lo sé, es una bola de músculos. ¿Y el pueblo? ¿Y María? Está bien. Estamos... tomándonos un tiempo. Lo siento. No. Hablamos al respecto. Y es lo que ambos queremos. Bien. Ven aquí. Tengo que mostrarte algo. Hace meses que estoy tanteando el terreno. Y un tipo nuevo escuchó mi historia. Me habló de una mujer con la que comerció hace un tiempo en California. Que era de complexión fuerte. Viajaba con un chico con cicatrices en el rostro. Dijo que vivían en esta costa. En un velero encallado. Justo aquí. Tiene que ser ella. Eso se acabó. Está bien. Lo siento. Bueno. Yo no puedo ir. Lo sé. Muy bien. Creo que es fácil... olvidarla... cuando estás tan cómoda aquí. Oye. Haré que pague. Tommy. Eso dijiste cuando regresamos a Jackson. Tommy. Qué farsa. ¿Lo sostienes, por favor? Sí. Sí. Detengo. Oye. ¿Qué demonios fue eso? Nada. Maldita sea, Tommy. ¿Sabes por lo que hemos pasado? Agóratelo. Me hizo una promesa. ¡No me importa! Ya sé que no. Ese es tu maldito problema. Escúchame. No lo sé. Soy todo oído. Alta más buena. Alta más buena. Alta más buena. avent soup. No te zien. Escúchame. Gracias. 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 Odio estas cosas. Ni me lo digas. Tu viejo sí que se ensañó conmigo hoy. ¿Qué sucedió? Otro sermón sobre mis patrullas. No vayas aquí, no vayas allá. Es gracioso lo mucho que se involucra cuando te toca salir. Sí. Está dando un buen espectáculo. Les doy dos semanas para que vuelvan. Es imposible. ¿Ella te dijo algo? Mejor una semana. Eli. Hola. ¿Por qué tardaste tanto? Bueno, estoy aquí, ¿no? Dina. Jesse. Vamos. Oye, no olvides que salimos temprano. Descansa. Sí, señor. Eres una tonta. Vamos. No empieces conmigo. Ok. Tengo que preguntarte algo muy serio. ¿Qué tan mal vuelo? ¿Como una pila de basura? Mmm. Ok. Oh. ¿Te gusta? Qué asco. Te encanta. Todos los hombres del salón te están mirando. Tal vez te miran a ti. No es así. Tal vez están celosos. Solo... Soy una chica. No una amenaza. Ah, Eli. Creo que deberían estar aterrados. ¡Ey! Es un evento familiar. Perdón. Perdón. La próxima recuerden que hay niños. Sí, como si tú dieras un gran ejemplo. Ah, justo lo que este pueblo necesita. Otra machorra habladora. ¿Qué diablos dijiste? Eli, Eli. No. Lárgate de aquí. No me toques. ¡Ey! Suficiente. Por favor, caminemos. ¿Y ellas? Preocúpate por ti. Vamos por un poco de aire. ¿Estás bien, niña? ¿Qué te pasa? No tenía derecho. ¿Y tú sí? No necesito que me ayudes, Joel. Claro. No. 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 Ita. No. 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 No dormía tanto desde hace mucho tiempo, ¿eh? Tuvo un día difícil. Sí. Está bien. Vuelve a la cama. Hablaremos en la mañana, ¿sí? Debo terminarlo. Tú no le debes nada a Tommy. No puedo dormir. Ni comer, no... No soy como tú, Dina. ¿Qué? ¿Piensas que esto es fácil? Es por ti y por él que hago esto. Te amo. Pruébalo. Quédate. No puedo. ¿Y qué? ¿Se supone que me siente aquí y te espere? Solo Dios sabe cuánto pensando en que ya estás muerta todo el maldito día. No planeo morir. Sí, pues tampoco, Jesse. Ni Joel. Oye, alto. Oye, oye, escúchame. Tenemos una familia. Ella no puede ser más importante que eso. No. No voy a hacerlo otra vez. Es tu decisión. Je pars. Más. Face. No. No. Y ahora. No. Constance 2425, Constance 2425. Ok, Constance, solo necesitamos. Revisamos esta calle hace una semana y pensar que cambiaste una pistola por esto. Es una pista. No pudo haber visto a ningún luciérnaga. Para, tengo una corazonada. Pues yo no. Vamos.